Bienvenida querida gente del mundo del crochet, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Claudia Barreiro Crochet y hoy les vengo a traer este simpático trabajo para mí es mi niñito mimado porque amo hacer estas fundas, son fundas para palo de escoba por acá ponemos el palo y queda así, completamente decorado muy simpática y aprovechamos todos los restos de material después van a ver una fotito del trabajo terminado, cómo queda puesto queda súper lindo y aparte que lo pueden usar en cualquier hacerlo en cualquier material que tengan en casa con cualquier combinación de colores o simplemente lisa o con algún material matizado bueno, eso queda a elección de ustedes hoy se las voy a mostrar cómo se hace y van a ver que es súper fácil, súper rápido y bueno, es solamente sentarse un ratito a trabajar vamos a hacer yo empiezo con el anillo mágico pero un minuto que acá se me enredó yo voy a empezar haciendo un anillo mágico voy a acercar un poquito la imagen lo hacemos así hacemos una X en los dedos la aguja de crochet con el engancho hacia abajo paso por debajo de la primera patita traigo la segunda la enrosco y ahora sí lazo y hago una cadena este es el inicio del trabajo ahí queda anclado mi anillo mágico y ahora vamos a hacer un punto bajo dos y en total seis puntos bajos dentro de este anillo mágico cuatro cinco seis ajusto bien el anillito para que no se vaya a desarmar y ahora vamos a cerrar con punto deslizado bueno, yo siempre les conté que tengo un pequeño toque con el tema de trabajar en espiral cuando hay cambio de colores así y con rayas yo trabajo en punto en vueltas cerradas vos lo podés hacer en espiral pero a mí el escaloncito que queda de diferencia entre un color y otro me mata como que no me deja dormir entonces prefiero hacerlo con vueltas cerradas me parece súper simpático y me gusta así pero vos sos dueña dueña o dueño de hacerlo como más te guste esta segunda vuelta es seis aumentos o sea que en cada uno de los puntos que vamos trabajando vamos a hacer dos puntos en cada uno de los puntos base que encontramos vamos a hacer dos puntos bajos y esto es todo el padrón si como escuchaste esto es todo de acá en adelante se van a ir haciendo doce puntos bajos toda la vuelta hasta llegar a un metro un metro diez siempre tiene que faltarte aproximadamente diez centímetros antes de llegar al final del palo porque el tejido se ve acá atrás podemos hacer un nudito y cortarlo o dos nuditos y cortarlo siempre hay que hacer la vuelta tres y en adelante forever vamos a hacer trabajar en redondo vamos a hacer doce puntos bajos sin aumento ni disminuciones ni nada acá lo divertido de este trabajo es el cambio de material los cambios de color y todo eso si a vos te interesa trabajarlo en espiral para que quede justamente como una espiral la decoración queda fantástico esa es una muy linda opción manejarlo con varios colores y quedaría muy simpático a mi como para que vayan todos los colores juntos a mi me gusta hacerlos así y trabajar en vueltas cerradas cada uno es dueño de trabajar como quiere incluso hay veces que hago rayas más chiquitas más anchas mucho más anchas pero también va en las ganas que tengas de andar cortando y escondiendo hilos convengamos que ese trabajo es una tarea ardua pero queda simpático queda muy lindo así que queda a tu disposición y acá lo que voy a hacer cuando termine esta vuelta es básicamente mostrarte como engancho yo el segundo color y el tercero y el cuarto pero es todo igual hacemos así y cierro con punto deslizado ¿si? ya cerré con punto deslizado bueno vamos a suponer que yo acá ya cerré corté y escondí ¿si? ven que estas dos vueltas las dos primeras vueltas serían como la puntita de arriba la parte chata del palo y el resto es el cuerpo así bueno yo ya corté escondí hice todo ¿no? ahora vamos a unir el hilado a la agujita entonces vamos a hacer una letra en la punta del dedo meto la aguja traigo y ajusto y así esto yo ya lo escondí lo rematé y todo vamos a empezar en cualquier parte así pincho y hago directamente el punto bajo ¿si? ¿me viste? bueno este lo voy a volver a mostrar ya tengo el hilado en la aguja sin hacer lazada ni nada porque vamos a hacer un punto bajo voy a pinchar traigo la hebra tengo las dos anillitos en la aguja lazo y saco y así sigo toda la vuelta ¿si? y así sigo toda la vuelta y voy cambiando tantas veces de colores como tenga ganas hasta llegar a tener esta medida aproximadamente ¿si? que es de un metro diez más o menos pero bueno vos lo vas a hacer acorde al tamaño que vos quieras yo trabajé que no me acordé de decirte lo antes yo trabajé con un hilo de algodón semi grueso y aguja de crochet número tres tiene que quedar un tejido apretado bien apretado para que esto al trabajar y al ceder no quede tan flojo y resulte incómodo de usar en el palo de escoba básicamente es eso esto tiene que entrar muy apretadito en nuestro palo de escoba entonces como verán a mi me entró el dedo como dirán entre el dedo pero tiene que estar bien apretadito para que esto no se no se afloje de tal manera que sea incómodo usar así que lo pueden acomodar a cualquier tipo de trabajo de cualquier tipo de material que tengan ustedes y siempre trabajarlo en un punto apretadito también podrían cambiar el punto pero bueno básicamente yo los hago así y a mi me gustan hacerlos así por eso se comparto la manera en la que yo los hago muchísimas gracias por estar del otro lado dejadme acá abajo si tenés alguna inquietud ganas de ver algún trabajo en particular no te olvides de suscribirte al canal si te gusta lo que ves y recordá apretar la campanita y bueno te agradezco infinitamente que estés ahí y recordá que si lo podés soñar lo podés tejer chau chau